Casi fue humillación a la brasileña, pero un marcador tan abultado también suena como humillación a la mexicana. La selección chilena ha liquidado una selección mexicana poco creativa táctica y futbolísticamente. Butch con un doblete, Vargas con una timbleta y AS-7 con otro doblete, liquidó las ilusionadas expectativas de los dirigidos por Osorio.